Claro, él no me gustaba, él me enamoraba, pero yo decía, no, yo no estoy en eso, no, doctor, usted trabaja mucho. Yo le sacaba los pies y le subía a los vidrios. Pero él se mantenía, no, no era un tipo, no me acosó, no me molestó. Es un hombre sumamente educado y sumamente atento. Entonces, si yo le invitaba a una fiesta en mi casa, él venía, pero no me molestaba, hablaba un rato, se iba. ¿Qué es lo que te llamaba? Él quiso siempre casarse. Desde marzo, que nosotros comenzamos ya a salir formalmente, él quería casarse. Entonces, me dijo, por lo menos vamos a comprometernos. Ya en mayo insistía, o sea, marzo, abril, porque fue principio de marzo, abril y mayo ya habían tres meses. Teníamos tres meses ya saliendo y yo me sentía enamorada de él, muy enamorada de él. Y muy compatible en todo, nos llevamos muy bien. Y yo no peleábamos, nos llevamos muy bien. Discutimos como cualquier persona, pero lo resolvemos de una vez. Y yo decía, bueno, él me decía, pero es que tú y yo no tenemos cinco años, nosotros no somos adolescentes. Ya yo soy un hombre que pronto me voy a retirar y yo quiero morirme contigo. En tres meses, más los otros tres meses que estuve conociéndote, es suficiente. Yo sé que quiero casarme contigo, seis meses para conocerte. Y yo te conozco porque él igual, Rale hablaba de mí, él me conocía por la televisión, va mucho a Santo Domingo, le hablaban de mí. Y él sentía que me conocía. Y yo de verdad lo conocía porque toda la vida supe, toda la vida de él me la contaba el amigo. Ay, que el doctor, que el doctor. Bueno, entonces yo le dije, ok, vamos a comprometernos. A eso sí le dije que sí. Me invitó a Nueva York y en Nueva York se combinó con Mary Santana de Disney, que es muy amiga de los dos. Y se combinó con mi hija y unas amiguitas. Me dicen, vamos para la quinta avenida. A mí me encanta la quinta avenida. Cuando vienen y se meten en Tiffany. Mary, digo yo, ¿qué ustedes van a hacer aquí? Dicen, vinimos a ver tu anillo de compromiso. Entonces nos brindaron champán y me buscaron el de compromiso y el de boda. Mary dice que me invita a Disney. Dice que para hacerme un día de princesa. Y me mando a hacer un vestido con mi gran amiga Rosita Hurtado, de princesa azul, con el que salgo en el compromiso. Y allá él se presentó. Pero, inmediatamente ya habían planeado la boda. Ellos todo lo planearon. Pues yo, Mary decía, Nancy, venir en un carruaje. No me la imagino. Nancy es una novia que se debe a piar en un yate. Y venir caminando e irse en el yate. Entonces la pequeña fiesta, porque eran poquitísimas, fue en alta mar y con los Disney y los fuegos, quedó precioso. Qué lindo. Y gozado, y nos reímos. Después nos fuimos para la suite a terminar de celebrar. Entonces Mary me dice, pero Nancy, ya te comprometiste. Ya estás en Disney. Aquí están tus hermanas. Ya, cásate. Cásate y resuelve eso. Digo yo, bueno, también es verdad. Y nada, lo hice. Digo yo, bueno, también es verdad.